No solo son Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, aspirantes presidenciales que han llenado de bardas, carteles y espectaculares a Chiapas, con la finalidad de posicionar su nombre entre la ciudadanía. Ahora, ahora también Plácido. A dos años de la contienda electoral, decenas de bardas con el hashtag Es Plácido están en el norte y el sur. Algunos están a un costado de los de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Las bardas están pintadas en colores guinda, igual que el partido en el poder, Morena, del cual es militante Plácido Morales Vázquez, actual magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, y hermano del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales. Ya no hay respeto a la Constitución, que en su artículo 134 dice que la propaganda, bajo cualquier modalidad, debe tener carácter institucional y no se deben incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada. Alerta Chiapas le informó el 8 de julio de esta violación a la Constitución ejercida por el magistrado, que bajo el pretexto de promocionar un curso-taller, hizo circular un cartel donde tres cuartos de la imagen corresponden a su fotografía. Aunque no ha manifestado públicamente su intención de contender a un puesto de elección popular, las bardas con su nombre indican su interés, repitiendo el modelo de simulación de propaganda que en su momento hiciera el Partido Verde Ecologista de México. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.